Nunca jamás sentí algo así Algo especial, una tempestad Tan fuerte en mi necesidad Nunca jamás viví algo así Desde aquel momento jugamos a vernos Desde aquel momento te llevo muy dentro de mí Y es que no puedo dejar de pensar en ti Y es que no puedo dejar un momento así Y es que me muero de ganas Por tenerte en mis pasos Y perderme despacio junto a ti Nunca jamás sentí algo así Te juro mi vida Que muero por ti Me encantas, me incitas Cuando veo tu risa No hay prisa No hay prisa Te espero hasta el fin Y es que no puedo Dejar de pensar en ti Y es que no puedo dejar un momento así Y es que me muero de ganas Por tenerte en mis pasos Y es que no puedo dejar de pensar en ti Y es que no puedo volar Si no estás aquí Y es que me muero de ganas Por tenerte en mis pasos Y perderme despacio Junto a ti Por tenerte en mis tocast No hay prisa Gracias.